¿A ti cómo te fue en el embarazo, Luzma? ¿Ya cuánto le pasa, Joana, para que nazca esa bebecita hermosa, eh? Ya está nada. Ya está a semanas. Sí. ¿Qué crees? Oye, qué lástima que no estés aquí, Luzma, porque le preparamos baby shower, hombre. No, hombre, va a estar buenísimo. ¿Cómo? Qué bueno que me avisas para llegar con un mameluco. Oye, pero ¿qué haces allá, ya hablando en serio? No, ¿sabes qué, Charlitos? Que en plena vacación... Ajá. ...el COVID le tocó a mis hijas, caray. No me digas. ¿Y están bien? Te lo prometo. No, gracias a Dios, bien. Pero obviamente, pues, la onda es esperarnos tantito, que salga ya la prueba que no tiene nada para poder volar de vuelta. Pero sí, eso fue lo que pasó. Gracias a Dios también se sienten bien. Tuvieron síntomas muy moderados. Pero sí, recordemos también que a los chavos, híjole, todo mundo es vulnerable, ¿sabes? Sí, ya confiamos. Los niños son súper fuertes. Gracias a Dios no les da tan fuerte como si tienes algún rollo de salud. Los diabetes, sobrepeso, etc. Pero sí les da. Pero de todos modos, un cuate mío, Charlitos, igual está súper mal y es maratonista y súper atleta, ya sabes. Hay que exagerar las precauciones. Y ahorita no está bien. Entonces, sí, sí está cañón de quedarnos más tranquilitos porque está grueso. Entonces, estamos justamente haciendo eso, esperando que ya la prueba salga negativa para volver a casa. Como buena mamá, cuidando a sus crías. A sus crías. Sí, pues, ojalá estén, pues, que no se agrave esto, mi querida Luzma. Ya sabes, aquí te estamos apoyando. Aquí está la familia. Gracias, Charly. Gracias, gracias. Yo estoy aquí conectada, no me voy a separar. Y claro que voy a estar con Joana aquí festejando la distancia. Espero que ya en unos dos, tres días estemos por allá, mi Charly. Venga, pues, te esperamos. ¿Qué crees que va ahorita el festejo del baby show de Joana? ¿Vamos para allá o qué? ¿Vamos, vamos para allá?